En este momento, los sanatorios privados de Santa Fe no cuentan con camas de cuidado intensivo desocupadas. De hecho, tuvimos hace unos minutos comunicación con el Ministerio a fines de ir viendo cómo las podemos ir desocupando para dar lugar a lo que el Ministerio teme y es que fueran más necesarias. Hay una realidad y es que se habla exclusivamente de cantidad de camas, ya lo hemos explicado en muchas oportunidades, pero vale la pena repetirlo. Una cama de cuidado intensivo no es una cama vacía, sino que requiere todo un equipamiento alrededor y el recurso humano que le asista, tanto de enfermería como médico. Y la verdad que tanto el Ministerio como nosotros estamos en una situación muy difícil con el recurso humano de enfermería y médico para asistir a esas camas y con la capacitación correspondiente. Sin olvidar, y yo lo reitero siempre, el resto de la patología está, existe, las personas nos seguimos enfermando de las mismas cosas que nos enfermábamos antes del COVID a pesar de la pandemia. Esto se agrega y entonces nos satura, nos sobredemanda. A ese punto es donde tenemos que volver a pedir, a reclamar, a exigir que por favor se tome conciencia de la población y tratemos de mitigar la cantidad de enfermos que llegan a los hospitales y a los sanatorios, porque si no vamos a estar en una situación muy delicada. ¿La postergación de atenciones programadas es algo que ustedes ya definieron o es algo que están analizando? No, la atención de lo programado en realidad ya está. El Ministerio lo definió en la parte pública. Nosotros lo hacemos también desde el sector privado buscando, pero la atención programada no es la que satura las camas de cuidado intensivo. En realidad lo que nos desocupa es camas normales, camas de piso y lo que no vamos a fabricar, como yo te decía, el recurso humano que no tenemos, no lo tenemos. El problema hoy es la cantidad de gente. Cualquier recurso es limitado y necesitamos poder usarlo en la capacidad que tenemos. Si esto es de nuevo, como pareciera ser este fin de semana o estas semanas que vienen, la cantidad supera la capacidad, vamos a tener dificultades. Yo creo que ese es el punto y es algo que Santa Fe no quiere llegar. A escenas que se han visto en otros lugares donde haya que elegir, optar, quién sí, quién no. Nada de eso pasa. Pero si seguimos en este camino, va a pasar. Por eso, qué sé yo. Yo sé que hay una situación social muy difícil, todo el mundo quiere seguir adelante a pesar de la pandemia, pero yo lo llamo a todos a la reflexión. La pandemia está, la pandemia existe, la pandemia enferma a mucha gente de manera grave y la capacidad de atender enfermos graves. El sistema es limitada.